La nueva aventura enológica de Vicente Gandía se llama Peculiar Wines, creaciones con las que cada uno de los enólogos de la bodega ha podido materializar aquel proyecto con el que siempre soñó. Ostras Pedrin lleva la firma de Luis García Severino, que ha redescubierto la zona del Alto Turia para encontrar un tesoro en la variedad verdosilla. Un vino blanco de autor, boloso, vivaz y frutal. Mariscos, pescados, carnes blancas, arroz y queso fresco serán sus parejas perfectas. El lado pirata lo aporta Fernando Freire, con la variedad francesa Petit Verdot y su uva pirata. Un vino tinto de autor elegante, con cuerpo y equilibrado. Para navegar con él se aconseja un buen filete, carne de caza o queso curado. Con un diseño que no deja indiferente a nadie, ambos tienen el sello inconfundible de la denominación de origen Valencia. Consume vino de la Deo Valencia.